ECO Mundial te presenta una de las sedes del Mundial, Moscú, con el Estadio de Spartak. Una ciudad con muchos espacios al aire libre e intensa actividad deportiva. Los turistas suelen sorprenderse por la cantidad de parques y plazas con todo lo necesario para el descanso confortable. Bancos, cafés, pistas y campos deportivos con wifi. Con permanentes festivales, conciertos y fiestas. Y con el metro más bonito del mundo, con estaciones ornamentadas con mármol y la mayor biblioteca de Europa con más de 45 millones de volúmenes y documentos. En Moscú habrá dos estadios sedes del Mundial, el Lushniki y el del Spartak. Es el estadio de este club llamado El Equipo del Pueblo, el Odkriti Arena, con capacidad para 45.000 espectadores. El que fue inaugurado en 2014, donde debutará Argentina en esta Copa del Mundo, enfrentando a Islandia el sábado 16 de junio. En total, se jugarán cuatro partidos de la fase de grupos y uno de octavos de final. ECO Mundial te presentó una de las sedes de la Copa del Mundo, Moscú con el Estadio del Spartak.